Como una luz que llego a iluminar mi fe perdida Como una vez que llego a mi ventana y tocó así has llegado a mi vida Pintaste un mundo ideal que dibujó mi sonrisa Donde no hay nada formal, solo un amor limpio y real que disfrutamos sin prisa Con esos tus encantos de veras que me vuelves loco Y de los sentimientos que llevas en tu corazón y hablar Lo nuestro es algo hermoso que va creciendo poco a poco Sencillo como el viento pero como cimiento la verdad Tú eres la mujer más especial Y para bailar es sensacional Por eso soy el hombre más feliz Y a la vida agradece tu existir En esos tus encantos de veras que me vuelves loco Y de los sentimientos que llevas en tu corazón y hablar Lo nuestro es algo hermoso que va creciendo poco a poco Sencillo como el viento pero como cimiento la verdad Eres la mujer más especial Y para bailar es sensacional Por eso soy el hombre más feliz Y a la vida agradece tu existir Eres la mujer más feliz Y a la vida agradece tu existir 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 Y a la vida agradece tu existir